Ica Noticias, Primera Edición Piura Y más de 95.000 firmas se han recolectado hasta el momento para la revocatoria del alcalde de Piura, Oscar Miranda, y nueve de sus regidores. El promotor de este proceso, José Sardón, señaló que por medidas de seguridad se pondrán en custodia las actas de adherentes. ¿Cuántas firmas le faltan? Cerca de 35.000 firmas para llegar a la meta. ¿Un mes? Sí, un mes. Exactamente un mes. A tan solo un mes para que venza el plazo en que deberán presentar las 129.000 firmas que exige la OMP para validar el proceso de revocatoria, los promotores se alistan para intensificar las jornadas de captación de adherentes. El promotor, José Sardón, informó que duplicarán el personal encargado de esta tarea y además tomarán medidas de seguridad para poner a buen recaudo las firmas recolectadas. Hasta el momento son más de 95.000. Estamos pensando que nos pueden robar las actas. Entonces estamos pensando de repente el día miércoles nosotros estamos averiguando que en el banco de crédito dan un servicio de custodio, de custodia de las actas. Nosotros lo que queremos hacer es entrega de las actas a esta entidad bancaria para también evitar problemas tanto en los lugares donde están las actas. Para el 20 de noviembre esperan entregar el trabajo concluido ante RENIEC para la validación de las firmas. De no llegar a la meta alcanzarán a la comuna piurana un memorial con las principales demandas de la población que firmó por la revocatoria de sus autoridades. También solicitarán garantías a la gobernación para continuar con la jornada de recolección de firmas. Ica Noticias Primera Edición Piura